Jóvenes, hola, buenos días, habla el Maestro César. Vamos a dar inicio a la clase número 64 para primero CDF de Historia Universal. ¿Queda claro? Es la semana número 36, hoy 31 de mayo del 2021. Hola, buenos días, estoy saludando. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. El tema es el mismo de la clase donde nos quedamos. Se llama El Tratado de Versailles, ese es el tema. Y les hice unas preguntas que de hecho no les di las respuestas, así quise dejarlas, pero hoy sí las voy a dar para poder seguir adelante con la materia. Entonces quedamos que había que analizar un cuadro de la página 94 para ver los total de fallecidos de la Primera Guerra Mundial, identificar cuál de los dos alianzas sufrió más pérdidas humanas, ¿verdad? Bien. Había que responder, inciso A, ¿qué nación tuvo mayor cantidad de muertos? Muy sencillo, pues realmente fue Alemania la que sufrió muchísimo en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Pierde la guerra. Entonces ellos sufrieron la mayor cantidad de muertos, Alemania. Queda claro. ¿Ve cuál de ellas se vio menos afectada? Pues ahí, checando la lista, me resultó Bélgica. Espero que coincidamos, sale en la respuesta. Es Bélgica. Bien. Y número tres, para terminar, ¿verdad? Redacta una nota sobre las principales... Perdón. Repercusiones sociales de dichas pérdidas. ¿Qué escribieron ustedes ahí de lo que se perdió en la guerra? ¿Qué comentario pusieron? Perdón. Perdón. El mío fue mucho dolor, tristeza, familias desintegradas, deuda, locura, pobreza, desolación, depresión, etcétera. Todo va entrecomillado, ¿eh? Respuesta otra vez. Redacta una nota sobre las principales repercusiones sociales de dichas pérdidas. Fue mucho dolor, coma, tristeza, coma, familias desintegradas, coma, deuda, coma, locura, coma, pobreza, coma, desolación, coma, depresión, coma, etcétera. Y todo lo malo que se les puede ocurrir, porque una guerra es de lo peor. ¿Queda claro? Entonces, ahí están las respuestas del Tratado de Versalles. Y ahora seguimos con la atractividad del Tratado de Versalles. Bien, dice aquí, es muy sencillo, lo voy a poner a que lean en la página 95, anótenle actividad para hoy, actividad 1, punto y guión, anótenle con detenimiento el siguiente fragmento del Tratado de Versalles. Ahí está, a un ladito, de donde estoy leyendo, ¿sí? Reflexiona al respecto y responde en tu cuaderno las preguntas. Pregunta A, dice así. De acuerdo, es inciso, ¿eh? Inciso A, de acuerdo con lo establecido en el artículo 231 del Tratado, coma, ahora sí, en forma de pregunta, ¿en quién recayó toda la responsabilidad de la guerra? Cerramos signo de interrogación. Dejamos un espacio para contestar, uno o dos renglones y luego volvemos a abrir signo de interrogación. ¿Estás de acuerdo con ello? Sí, dejamos ahí espacio y luego ya uno, dos o tres o cuatro renglones y luego ya, ¿por qué? Y en forma de pregunta, ¿por qué? Son tres preguntitas en una, en la A, ¿sí? Es, ¿en quién recayó toda la responsabilidad de la guerra? Es la pregunta primera del inciso A y luego la segunda es, ¿estás de acuerdo con ello? Para que dejen su espacio y luego, ¿por qué? Bien, se contesta y luego ya pasamos a la B. Teniendo en cuenta lo que has estudiado acerca de las causas de la guerra, coma, abrimos signo de interrogación, perdón, perdón, ¿quién o quiénes consideras que fueron los responsables de que este conflicto haya ocurrido? ¿Quién o quiénes? Y luego ya, ¿por qué? ¿Sí? Queda claro. Bueno, entonces, repito la pregunta B, teniendo en cuenta lo que has estudiado acerca de las causas de la guerra, coma, en forma de pregunta, ¿quién o quiénes consideras que fueron los responsables de que este conflicto haya ocurrido? Y luego ya abajo, después de dejar unos tres o cuatro renglones, ¿por qué? ¿Sí? Bien, jóvenes, ahí está, ahí está la página, la página 95, ahí están las preguntas, ahí está el escrito que van a leer. El fragmento del Tratado de Versalles, el escrito que está ahí, el fragmento, artículo 231, ¿sí? Entonces, para que lo hagan y den respuesta, está muy sencilla la pregunta realmente, ¿verdad? Y mañana damos respuesta y espero que ustedes ya las tengan sus respuestas desde ahorita, ¿verdad? Ahorita pónganse a hacerlas. Bien, entonces, eso es todo por hoy, jóvenes, me despido. Hoy es la clase número 64 para Primero CDF, Historia Universal, semana número 36, hoy 31 de mayo del 2021. Muchas gracias, jóvenes. Recuerden que ya próximamente, si todo está bien, nos vamos a volver a ver. Saludos. Saludos. Saludos.